Se acabó la paciencia. El gobierno debe rendir cuentas. Los empleados municipales, al estar imposibilitados por la pandemia para realizar manifestaciones, guardaron los recaudos necesarios en estos primeros meses del año y actualmente se encuentran muy golpeados por la crisis económica que impactó radicalmente en sus vidas. Cansados de tolerar la indolencia y el desprecio del Estado provincial y atento a la falta de respuestas de las autoridades en las marchas previas a la pandemia, el gremio decidió ir contra otros actores de esta nefasta escena, los legisladores. Los referentes explican que algunos trabajadores transitan categorías con sueldos ínfimos y ante la delicada situación que atraviesa la sociedad, les es imposible poder siquiera alimentar adecuadamente a sus familias. Hemos notado el gran descontento que ha provocado el desoblamiento del pago de nuestros salarios. Se vieron realmente afectados porque muchos tienen el presupuesto justo para ir a pagar sus deudas y comer el resto del mes y hoy no cuentan con ese dinero. O sea, el gobierno le dispone del dinero de su sueldo y la verdad que esto es realmente inaceptable. Realmente es inaceptable. Yo entiendo que muchos de estos compañeros hoy son los que están haciendo la cuarentena obligatoria. En función de eso, la duda lógica de cualquier trabajador gira en torno a conocer en qué se dilapidó la plata al gobierno. Si los proyectos emblemáticos no están, si no generan ingresos genuinos para las arcas provinciales, ¿para qué nos seguimos endeudando? ¿No era que el último pedido de deuda era para pagar los sueldos en tiempo y forma? Recordemos que el pago efectuado en este mes se concretó en dos cuotas, se desdobló y causó estupor en todos los trabajadores estatales de la provincia. Debido a la fuerte caída de la recaudación y el déficit provincial, el gobernador Gerardo Morales y el ministro de Hacienda, Carlos Adir, avanzaron con esta determinación. Por su parte, los municipales se sumaron al reclamo general y pidieron un poco de consideración por un sector que además de percibir un bajo salario es constantemente ignorado. Nosotros la nota la estamos dirigiendo al presidente de la legislatura, a donde pedimos particularmente que nos den detalles de los gastos que hace el Ejecutivo. Ellos, como diputados, son el contralor que ha votado el pueblo para que tengan todos los informes de los gastos que hace el Ejecutivo. Lamentablemente no hemos visto actuar en todo este tiempo de la manera que tienen que actuar los legisladores. Lo que sí sabemos es que a nosotros, si no nos llegan a pagar como corresponde, nosotros vamos a estar en la calle con todas las fuerzas que tengamos y en toda la provincia. En los últimos años, durante la gestión de Morales, algunos legisladores hicieron su trabajo y le exigieron al gobierno una necesaria y obligatoria rendición de cuentas. La diputada justicialista Alejandra Cejas solicitó al presidente de la Comisión de Finanzas, Osvaldo Cuellar, información sobre la ejecución presupuestaria del año 2019 y la deuda pública del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que engloba varios conceptos como, por ejemplo, proyecciones del vencimiento de intereses y comisiones, intereses denegados, detalles de la deuda pública externa, entre otros. Nosotros tenemos una epidemia y tenemos en todo caso una crisis sanitaria, no tenemos una crisis que le impida al sector de Hacienda, en este caso, hacer su trabajo. La constitución está vigente, él tiene que cumplir con la rendición de cuentas trimestral, no por este endeudamiento, tiene que hacer porque la constitución se lo pide. Y tiene que venir munido de la información cada vez que viene a pedir un préstamo. Imagínate si vos serías un banco, si un banco te va a prestar plata porque vos le decís necesito 8.000 millones y claro, te van a preguntar, bueno, ¿cuál es tu estado financiero? ¿Sos buen pagador? O sea, hay requisitos que se cumplen. Bueno, en un estado provincial es exactamente lo mismo. Nación no le va a prestar si no aparecen los datos reales con la documentación que respalda. Nosotros tampoco podemos tirarnos a una pileta sin agua si es que no hay información, además se lo expresamos de esa manera. Y también le expresamos que ningún proyecto de ley se va a aprobar por un nuevo endeudamiento sin participación de una comisión de seguimiento estricto. Bueno, lo que nosotros seguimos insistiendo es, por empezar, no aprobar ningún crédito más hasta que no rindan cuentas y no expliquen dónde están los fondos que han recibido. Que en ese sentido nosotros hemos planteado en la última votación que no la acompañábamos justamente porque no había claridad en el manejo de los recursos ni de la información. Creo que esa es la primera medida que podemos tomar desde nuestro lugar, desde la legislatura. Además de seguir insistiendo en que deben rendir cuentas. Que tarde o temprano van a tener que rendir cuentas. Además, la provincia de Jujuy, de acuerdo al artículo 7 de la ley 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, está obligada a publicar información específica como lo son los conceptos financieros, créditos, garantías y avales. Hoy, los reclamos de varios sectores se suman y en el caso del SEOM pidieron directamente a la legislatura como órgano de Contralor que intervenga en esta desestabilizada situación financiera. Ahora serán los diputados los que deberán analizar el pedido generalizado de los trabajadores jujeños y garantizar una respuesta razonable. Los mismos que aceptaron el nuevo endeudamiento contraído por Jujuy ahora deberán estudiar los casos y dar una urgente solución. El desafío comienza a trazarse en otro capítulo de los entretelones del gobierno de Gerardo Morales.